Fue capturado por uniformados de la policía, un sujeto que al parecer habría agredido con arma blanca a una persona en el barrio San Silvestre. Se trata del señor Machuca Zuluayca, quien habría ocasionado lesiones personales a un joven de 22 años. Según información suministrada por las autoridades, la patrulla del cuadrante fue alertada de una riña en este sector de la ciudad. Al llegar al lugar de los hechos, procedieron a trasladar a un centro asistencial al joven Luis Mateo Giraldo Izaza, quien presentaba heridas con arma blanca en el cuello. Según testigos, la riña habría iniciado cuando el joven de 22 años le reclamó a lo capturado por haberle faltado el respeto a su actual pareja sentimental. En medio de la discusión, Machuca Zuluayca procedió a agredirlo con arma blanca. Gracias a la pronta respuesta por parte de los uniformados, lograron capturar al presunto responsable de este acto violento señalado por los familiares de la víctima. El hombre fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de lesiones personales, donde un juez de la República le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario. Mientras tanto, el joven Luis Mateo continúa siendo atendido en el Hospital Regional del Magdalena Medio.